La Luna La Luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Las manos de mi cariño están guardando una capa con la crema de Adelíes y con esclavina de agua. Cuando fuiste novio mío por la primavera blanca, los cascos de tu caballo, cuatro soñocos de plata. Dicen que son veinticuatro las horas que tiene el día, si tuviera veintisiete, tres horas más me querría. La Luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen nada, lo que valen nada. La Luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen nada. Gracias. 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 Gracias.